Hola a todos. Estoy hoy sustituyendo a Yone Belarra, que es la portavoz de nuestra comisión. Estaba en otro asunto y estoy encantada de que me haya tocado a mí. Yo quiero hacer aquí alguna pregunta, ¿no? ¿A qué suena la verdad? ¿A qué suena la honestidad? ¿A qué suena la esperanza? Pues yo lo reconozco en vuestras voces. Reconozco todo esto en vuestras voces. ¿De qué partido son estos chicos? ¿De qué partido son estas chicas? Del partido del bien común. Y yo también soy de ese partido. Me ha encantado oíros, me encantaría que fuerais mis compañeros y mis compañeras en este Congreso. Creo que lo más importante con relación a la infancia es el derecho a la ciudadanía. Es decir, que cualquier bebé que nazca, que viva, que se críe en este país tenga un derecho de ciudadanía. ¿Y qué es el derecho de ciudadanía? ¿Es una tarjetita donde pone español, española o es una letra pequeña que hay por detrás? ¿Y qué pone esa letra pequeña? Pues esa letra pequeña está tan llena de huecos que son todas estas cosas que vosotros nos pedís aquí, que no están en esa carta de ciudadanía. Y eso es lo que tenemos que conseguir entre todos y entre todas. Y os digo que probablemente sea vuestra generación la que tenga que pelearlo. Y está muy bien que vayáis ya preparándoos de esta manera que estáis demostrando hoy aquí impresionante. Me voy a permitir decir alguna pequeña cosa de lo que habéis dicho cada cual. No todo, porque todo me parece importante, pero hay cosas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, Sara, me encantó que mencionaras a tu abuelo. Me encanta esa relación abuelos-nietas, abuelas-nietos. Esa relación que pasa, ese pasado que nos da raíces y ese futuro que nos da alas. Me encanta eso que dices. Me ha encantado otra cosa que has dicho. Has dicho nuestra comisión. Por Dios, qué responsabilidad que consideréis que esta comisión es vuestra y así debería ser nuestra comisión. Me lo guardo, me lo apunto. Dice Saray que los infantes tienen una mejor visión de la infancia. Efectivamente, como los campesinos y las campesinas tienen una mejor visión de lo rural. Y de la tierra, como cada cual sabe de lo que sabe. Y vosotros sois quienes tenéis que traer esa visión que aquí no deberíamos haber perdido. Pero mucha gente ya no se acuerda de cómo miraba el mundo cuando no llegaba al interruptor de la luz. Has mencionado a los menores de seis años. Qué importante, lo sabemos todos, que de cero a tres y de cero a seis es donde se decide gran parte de nuestro futuro. Qué injusto que eso dependa de la situación económica, de la suerte que hayas tenido, de quién es tu padre o quién es tu madre o si te criaste solo o en una casa de acogida. Qué importante todo eso, Saray, estudiarlo, proponernos, traer cosas. Alberto, me parece el futuro. Porque yo creo que la participación es la palabra que más oigo cuando hablo con gente joven. Nuevas formas de participación. Que estos parlamentos un poco apolillados den paso a otra forma de decidir las cosas, a otra forma de debatir las cosas. Que nos quitemos, no sé cómo decirte, el alfombreo. Y que abramos el mundo, que abramos ventanas, que entre aire. También has mencionado otra cosa que me preocupa muchísimo, que es las zonas rurales. Cómo hemos dejado, cómo hemos permitido, cómo hemos fomentado. Que los sitios donde se cultiva lo que nos da de comer, donde está la vida, donde están los animales, donde está la tierra, que esos sitios sean yermos, abandonados. Que se haya considerado que los niños rurales son menos que cualquier otro. Volver a la tierra, volver a las raíces. Muy importante. Francisco Javier, hijo mío, tú tienes un carrerón. O sea, impresionante. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, con las cuestiones de la educación. Y, como verás, no hay un tema sin otro. Tiene que ver con todo esto. Un niño rural no tiene el mismo acceso a la educación. Un niño que es su familia, una niña que tiene su familia por debajo del margen de la pobreza. No tiene… O sea, es que es todo uno y uno es todo. ¿Vale? Enhorabuena por tu exposición. Mire, ella habla de la conciliación familiar, de los niños tutelados. A lo mejor muchos niños, si hubiera habido un seguimiento de esa madre cuando fue por primera vez al ginecólogo, a lo mejor ni fue, a ver de cuánto estaba y si estaba embarazada. Si ahí se le hubiera preguntado tienes trabajo, dónde vives, cuántos metros cuadrados tiene tu casa, tienes pareja, tienes familia que te ayude, has tratado con bebés alguna vez. Si a lo mejor ese apoyo hubiera estado desde el principio, muchos de esos niños nunca hubieran llegado a una casa de acogida. Me parece otro tema en el que estaría muy bien que trabajárais y que trabajárais a fondo. Los niños y las niñas a menudo imitan lo que ven en los adultos. En un mundo que divide entre ganadores y perdedores, que la gente que no sabe inglés conoce la palabra loser, tú eres un loser, ¿cómo no va a ser que los niños reflejéis eso en el patio y empujéis al loser? Andrea, me están diciendo que no tengo tiempo, los refugiados. Un tema también de primer orden, qué vergüenza que solo hayamos acogido esa proporción minúscula. Hugo, ole tú, ole Asturias, ole las regueras y demuestras que la biodiversidad y la diversidad es nuestra riqueza.